Llegó una policía, llegó la policía, llegó la policía y están disparando. Me escuchan los disparos. Esta situación en Cali, tenemos muchos seguidos, la policía llegó, no se quitan el casco, no se lo están quitando, no se lo están quitando, acaban de pasar literal con armas disparando. Me quiero invitar a ustedes, a residentes, yo ya te invité. Acá estoy, ¿me escuchan? ¿Cómo estás? En este momento en Cali, en Holendia, iniciamos un local, departamental nacional e internacional, que la están matando. Déjame subir, déjame subir para escuchar, espérate. La policía subió, la policía llegó. Están con los cascos puestos y están disparando. Con los cascos puestos y están disparando. Esto, esto lo tiene que ver todo el mundo. ¿Esto qué está pasando? Dame un segundo, por favor. ¡Por favor! La policía está en la parte de arriba. Bajaron a la gente de primera línea, acaba de pasar una arrematía, mientras que estaba desconectado, acaba de pasar una arrematía. De la policía, el SNAF, 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 el SNAF. Y acaba de llegar la policía, por lo menos llegaron 70 policías. No se quitan el casco y llegaron disparando. La policía está arriba también. Y están disparando. Escúchame disparos. ¿Qué desesperación? ¿Qué desesperación aquí? Yo, por lo menos desde mi lado. En otras ciudades, el alcalde, el gobierno lo que acaba de mandar son más de 150 policías que acabaron de llegar, mientras que en otras estaban mandigándole al pueblo, a la comunidad, a la alcaldía, que por favor, que a la orden y hazme insumos, porque la gente nos está muriendo en las brigadas. Tenemos solo dos brigadas y la gente literal está operando en la calle, en el puto piso. No se puede absolutamente nada. Es lo que está pasando. Mira, esto lo tiene que ver todo el mundo. Y acá, pues la gente que me sigue, que pueda ver lo que está pasando en Colombia ahora mismo, que, o sea, ¿dónde está toda la gente? De verdad hacen falta, no solo un videíto de paz, hace falta que la gente se una, que traigan a la ONU, las Naciones Unidas, a todo el mundo, para que se metan en el país y de verdad, verdaderamente haya paz y haya justicia, porque ustedes lo que están haciendo es manifestándose y eso es un derecho que tienen, manifestarse. Y obviamente van a tener molestia porque ya llevan abusando un tiempo, claro que van a tener molestia. Y hay mucha gente que se manifiesta también pacíficamente, pero si le matan a un compañero, claro que van a estar molestos. Si a mí me matan a un hermano, ¿cómo yo me voy a sentir? ¿Cómo yo voy a ir a la calle después, pacíficamente, si me matan a un amigo, un hermano, si empiezan a golpear a todo el mundo, cuando está todo el mundo pacífico? Entiendo la molestia. Acaban de reflegar toda la primera línea, que estaba sobre donde se ve la luz blanca, la reflejaban por ahí unas cuatro cuadras, y se hizo un disparo. No, no, no. Con sus armas, que están contra dedos, que están contra dedos, que no tienen ninguna. Y creo que se estaba tirando, que esto es una movida que está haciendo el, creo que es coronel Zapateira, ¿es qué se llama? Creo. Que es parte de todo lo que está para... Siempre me va a sentir un poco amenazado en esta zona. Tenemos que estar rodeando, en donde estoy, para que lo sepan. Digamos que acá han de remitir la gente, estoy dispersa. Necesitamos un Comité Internacional de Derechos Humanos. Necesitamos ayuda para todas las personas que están haciendo heridas en este momento. Tenemos dos brigadas, yo sé que tú no sabes de qué estamos hablando en cuanto a los lugares, pero tenemos una brigada ensalada, la brigada de la zona sur, la tumbaron, o sea, literal la tumbaron, la gente está operando en la calle, en el piso, han ayudado con dedos perdidos, con suturas, operando rostros, operando piernas, y en la tumba, este puesto médico, que es un puesto médico que prima, o sea, están irrumpiendo todos los derechos, todos los tipos internacionales de humanidad, que es el derecho a la vida. Se maltratan a un médico, se maltratan a un enfermero a un sorprendente. Esto que ustedes están haciendo, de verdad, les pido a la gente que está en las manifestaciones, o en la calle, o en sus casas, que ustedes son los medios, ahora mismo son los medios noticiosos, y así se entera todo el mundo, que hagan estos directos, estos lives, porque es la manera mucho más real y honesta con la que las demás personas alrededor del mundo puedan agarrar la noticia y lo que está pasando, porque no hay ningún interés de por medio, más allá que el bien del pueblo y del país. Entonces es importante que ustedes hagan esto que está haciendo. Yo, por lo menos de mi lado, voy a hacer mis esfuerzos para, que esto le llegue a las Naciones Unidas. Es bien importante que vean cómo se está manejando el país. Y nada, de verdad que lo digo desde el corazón, porque yo no soy colombiano y sé que a veces la gente se puede molestar si hablo de otros países, pero pues me duele esto, esto es de derechos humanos. Y esto que pase acá, que pase en Venezuela, que pase en cualquier lugar donde pase, hay que decirlo. Y cuando ha pasado en otros países, siento que en países como en Venezuela, pues todo el mundo se ha unido. De hecho, han hecho hasta festivales de música. O sea, tienen toda la propaganda de Estados Unidos ahí apoyando a las manifestaciones. Y acá, para apoyar las manifestaciones, nadie se atreve. Es importante que todo el mundo sepa que las manifestaciones tienen una razón y es que dejen de abusar del país. Hay varias cosas que hay que solucionar, que me las han mandado todas. Mañana voy a hacer un video sobre esto, porque para ver de qué manera ese video le puede llegar a las Naciones Unidas también. Bien importante. Y nada, tú cuídate ahí, brother. Yo me siento literal acorrelado, voy a intentar salir del espacio, porque literal ya agentes del ESMAD y de la policía me están gritando sapo y pues se puta, estoy en la mitad de esta mierda. Yo voy a salir ya por seguridad. Y ya para terminar, voy a instalar ya hasta aquí. Muchas gracias, residente, por el espacio, por visualizar eso. La denuncia que hacemos con el pueblo colombiano, con el pueblo caleño, es la siguiente. Nos están matando en las calles. Cali tiene Cali, de Colombia. Tiene 14 muertos hasta el momento. Sol en Palmira, una ciudad vecina, en este momento tenemos 25 desaparecidos que aún estamos buscando. En este momento es más fácil tener desaparecidos que tener muertos. Escuchen los disparos. Están disparando. Están matando a la gente. Necesitamos brigadas. Necesitamos que nos manden algo para atender a los mismos momentos en los dos vidas que tenemos de cada lado. Y que esto no quede en esto, que esto no quede en una reforma tributaria, que esto no quede que la bajaron y ya. El pueblo está aguantando hambre. 14 millones de colombianos están comiendo dos veces al día. Hay 5 millones de colombianos que con suerte comen una vez al día y yo estaba ya no en noticia. Simplemente que esto se ríe internacionalmente o nacionalmente. Y que realmente él tenga algún cambio. Que el alcalde, que la gobernadora de Ciudad Cali no manden eso más, no manden policía, no manden 200 efectivos, sino que manden gasas, que manden alguna mierda para ser más la gente que estaría. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Por aquí están llegando. Por aquí están llegando policías. Están capturados. Voy a hacer el ejercicio de acercarnos. Por favor. Compañeros, el ejercicio es pedirle la información. Pedirle la información. ¡No, no, no! ¡Ey, ey! ¡Tranquilo, ey! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ey, me está disparando! ¡Ya, ya, ya, ey! ¡No me pierdan! ¡La policía, mira, no me pierdan! ¡La policía, mira, no me pierdan! ¡Ya más de dos, más de dos capturados! ¡Más de dos capturados! ¡Guau! ¡Más de dos! ¡Se dieron, ¿no? Más de 12 personas capturadas Soy prensa Ya estamos haciéndoles precios Soy un pinche fotógrafo 12 personas capturadas Denunciamos que no sabemos para dónde los van a ir Vea, ahí está el esmán ¡No me apunte, amigo! ¿Por qué me está tirando? Me está apuntando Me está apuntando No, yo voy a salir No tengo para dónde salir Chicos ¿Me pueden abrir? Por favor Me van a abrir Por eso, sal de ahí Rápido, por favor Me van a abrir Me van a abrir Estoy subiendo a una casa ¿Viste el tercer piso? Cuarto Vamos a subir Para las personas que están conectadas Por favor, realen con los comités nacionales y locales de derechos humanos Dale Acá van a deber Pasar 12 personas capturadas Se las llevaron Hacia el CAI Hacia la estación de policía Que tenemos sobre la luna 12 personas Por favor, atentos con eso Cuando me acerqué Ustedes mismos vieron Que la policía me tiró piedra Y me acaban de apuntar con armas Por favor, la gente que esté por ahí Cerca Que grabe con sus teléfonos Lo que están haciendo Lo que está pasando con las 12 personas Sean las cámaras de esto Por favor Ese es el panorama Denunciamos 14 Más o menos Habían 8 personas capturadas Yo En el legítimo derecho Me acerqué A pedir documentación y nombre Es algo básico De los derechos fundamentales Y todos fueron testigos Que no lo permitieron Todos fueron testigos Que no lo permitieron Y un policía me tiró piedra Y vieron como me están apuntando Esta es la situación No sabemos Qué va a pasar con esta gente Que acaban de capturar Todavía se escuchan disparos La gente está replegada Hacia el centro de la ciudad Y de este lado Están replegados Después del puente Hacia el sur de la ciudad Cuatro cuadras hacia adelante Y cuatro cuadras hacia atrás Creo que El momento aquí Es definir Qué está pasando Con las personas Que acaban de pasar Capturadas Que no tenemos Ni puta idea De qué pasó Y tengan presente Que en Colombia Es más fácil desaparecer Gente que ganarla Entonces Pues la gente que está Por favor Si tienen contactos Con comités de derechos humanos Que se comuniquen Se están movilizando Hacia la estación de policía Que queda aquí Sobre la luna ¿Cierto? Sí, aquí a la vuelta Listo Aquí a la vuelta Me está haciendo policía Hacia allá Yo creo que es el control Ustedes vieron que me iba a acercar Normal Yo estoy identificado Estoy identificado Con casco Con todo Y no dejaron No permitieron O sea Lo más básico No lo permitieron Yo voy a Yo voy a dejar hasta ahí Voy a ver Qué hacer Y ya También estamos hablando Ya de otro tema Que es el tema De seguridad Y pues es esto Esto es Cali En este momento Esto es Colombia Nos preocupa Y no sé si dejar Esperar A ver si aparecen Más capturados Que está la situación En Cali En Colombia Aquí Justo aquí a la vuelta Está la brigada de salud Supongo que ya Les mande estando ahí La brigada Le tocó salir huyendo O sea No hay donde atender En este momento A los heridos Les pedimos por favor A la gente que está En los alrededores O sea Yo sé que tú no conoces Pero Junín Bretaña Alameda Se siguen escuchando disparos Santa Elena Libertadores Guayaquil Que si tienen personas Que si tienen personas Ayúdenlas Abren las puertas De sus casas Déjenlos ingresar Ayúdenles con leche Con agua Con cualquier cosa Porque en este momento Podemos decir que Cali es un sitio de guerra Por lo que estamos viendo No sé si acá O si en todo el territorio Pero esto es lo que Se está presentando acá Y sencillamente Esto es una dictadura Tenemos Militares Literal Están sacando algo Del Hotel Aristi Ahí es donde guardan como No sabemos No sabemos Sacan las tanquetas Las de bajaron ahí Obviamente tenemos El helicóptero Y aquí tenemos Digamos que el hecho De estar aquí Me están viendo Toda esta gente Me está viendo Tengo que mirar Qué voy a hacer Dejo hasta ahí Espero que estén bien Y la mierda Aquí están sacando cosas Sí Están sacando cosas La situación es Alarmante Como pueden ver Yo me voy a correr Me voy a correr Porque me están viendo Y se están acercando Tú cuídate Que ya tú hiciste Un montón Brother Lo que tienes ahora Que es cuidarte Y esto lo subimos Y toda la gente Y toda la gente que pueda Que suba El material que pueda Porque es la prensa Que hace falta también La gente en sus casas Por las ventanas Grabando Y haciéndose Dejándole saber a la gente Lo que está pasando Este Nada De mi parte Van a tener mi apoyo Yo voy a hacer todo lo posible Porque llegue a A las Naciones Unidas Lo que tiene que llegar Y a la gente Que tiene que Meterse y ayudar Está bien Gracias por todo el trabajo Mi hermano Vale Vamos con toda Vale Compartan Compartan Y que esto se riegue Y que no se riegue Para que sea viral Y dure un día Y dure una hora Sino para Toda la gente Que está matando En este momento Aquí en la calle Aquí a tres cuadras Y toda la gente Que nos ha matado Hasta ahora Guardate live Guardate live No sé cómo se guarda Pero tú Yo creo que tú Eres el que lo guarda ¿Ok? Listo Gracias Dale un abrazo Mi hermano Gracias Colombia